Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a empezar con CanSat, estamos en Arduino, en la idea de Arduino Hay que instalarla y ahora lo que hay que hacer primero es, según nos dicen nuestros amigos de el Club de Robótica de Granada, democratizando CanSat, aquí ya tenéis todo explicado hemos instalado la idea de Arduino, hemos ido a archivo preferencia, hemos copiado este enlace File, Preferences, pero en español por si alguno se pierde En archivo preferencia podemos decirle las placas que queremos aquí, URL adicionales de placa Lo separamos por comas, se van actualizando, ok, y luego seguimos el tutorial Gestor de placa le damos aquí, buscamos SP32 y instalamos SP32, después se insiste actualizado porque se acaba de descargar archivo, vale, y ahora mismo la está instalando, podemos seguir leyendo mientras Le vamos a seleccionar la placa en el menú herramientas, placa, pero cuando termine de actualizarse, vale Vamos a instalar todo y vamos a pausar el vídeo para que no estéis aquí esperando Bueno, ya he terminado de instalar, vamos a herramientas, placa SP32 Veremos si es esa, versión 1, no lo sé Vale, ya la hemos seleccionado, pues ya está instalada la placa, ok Dice, necesitamos instalar una serie de librerías para trabajar con la pantalla OLED y el chilo Ahora, para ello nos vamos a herramientas, gestionar biblioteca Venga Y ya terminamos esto Herramientas, gestionar biblioteca Ya no sé si es esta o esta, a ver, algo nos dice que es Adafruit, vale Adafruit, vale Esta puesta ya, vale Vamos, gfx E instalamos Adafruit, gfx library, adafruit También la tenemos puesta ¿Vale? Vamos, es la tenemos toda instalada y con esto terminamos la instalación